Música sabrosita pa' los bailadores de esta noche Se cuenta que en Papalotla, Tlaxcala Sonaban los tambores y las flautas Para hacer la danza Chicote y Nucal Vámonos con música sabrosa Se cuenta que en Papalotla, Tlaxcala Sonaban los tambores y las flautas Para hacer la danza Papalotla, Tlaxcala Sonido impactante esta grabación, eh Chicote y Nucal Pa' publicidades, Smiley Llegó el sábado a la familia Raquel Con Joy la Maravilla Chicote y Nucal En todo Nueva York Al Coy pa' los impactantes, eh New Jersey Venga la danza Baila Chicote y Nucal Pasa Venga sabrosito, eh Échale pa'l porro Y Balán Guerrero, eh Y esto es para la princesa Ailén Balbuena La concentración Vámonos con música Venga con sabores Esta danza Esta danza Me traigo aquí Es la danza Chicote y Nucal Ven a bailar aquí junto a mí Venga sabrosito la danza Jorge y Nucal Hoy pa' sonido impactante Camador Cayán, Nueva York Hoy en la perla escondida, eh Hoy en la perla escondida, eh Hoy en la perla escondida, eh Publicidades, Smiley ¡Oh, huy! ¡Ajá! ¡Oh, huy! Una más Del mero mero de los éxitos Rico Vamos a trabajar con poquito bajo, eh Y la organización Más cabrona Dicen no porque me vean morro Se quieren pasar de listo Soy el pinche Simba y que tranza Voy pa'l tanque Ese Shaggy El Chucky Ese Azteca Ese Cafetero Venga pa'l Cruz Ese Loco El Oso Toda la banda de la Belparway Voy con la maravilla, eh Exclusiva más Delipasante Mayor David Placía Publicidad de Chaluco En Radford Finoz Y Los Ibar Venga sabrosito, eh Sabor Baila, goza Baila, goza Baila, goza Bandes 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 Oye las guitarritas, eh Qué bonita es la guitarra Sab, 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 sab Sab, sab, sab Sabroso, papi Así es que es Bandes El sabor inconcultible ¡Vengan las guitarras sabrosas! ¡Que llore esa guitarra! ¡Y este es el sabor inconfundible! ¿Qué quiere? ¡Vengan las guitarras sabrosas! 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 Bueno, y llegó el terror Pepe y Martín, los hermanos castellanos El sonido baby-o, y Omar, el voz Ayán y yo, baila, goza, baila, goza Esta danza que traigo aquí, es la danza chico Vengo últimas guitarritas, mirar aquí junto a mí Ya se va la danza chico-telca Pa' sonido impactante, todos los impactantes del sabor Todos vamos a bailar, esta danza chico-telca Es la danza chico-telca Esta danza es pa' bailar Venga sabor Es la danza chico-telca Esta danza es pa' gozar Otro hechito más Ya se va Impactante Jorge Yosni Y sus sonidos y seguimos Ayán con Fiver Y que ha sido Manuel Ya se va Esto es temita señores, la música sabrosita Continuamos, avanzamos